La gestión del cambio, sean todos ustedes bienvenidos. En este módulo comenzaremos abordando la temática de las principales deficiencias de la gestión pública. Identificaremos deficiencias tales como ausencia de un sistema eficiente de planeamiento y problemas de articulación con el sistema de presupuesto público, deficiente diseño de la estructura de organización y funciones, inadecuados procesos de producción de bienes y servicios públicos, carencia de sistemas y métodos de gestión de la información y el conocimiento, entre otros. Ante aquellas problemáticas identificadas, abordaremos la gestión del cambio. En esta, abordaremos que lo que se busca en un estado transparente y accesible para los ciudadanos y un estado moderno que busque utilizar las tecnologías de información y comunicación integrando sistemas. Además de lo mencionado, también identificaremos los principales retos a los que se enfrenta el estado, con el fin de lograr una modernización de este. Para ello, debemos conocer el proceso de modernización de la gestión pública. Además de ello, conoceremos sobre el gobierno corporativo y cómo éste facilita la creación de un ambiente de confianza, transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, conoceremos entidades que integran las TIC para ser más transparentes y que permitan que los ciudadanos tengan acceso a la información tales como la Defensoría del Pueblo, la RENIEC y la SUNAC. Por último, abordaremos el acceso a la información pública como un derecho fundamental, quienes lo proporcionan y cuáles son sus límites.